¡Vamos bien! ¡Son mejor que tú! ¡Oye! ¿Lo quieres? ¡Tómalo! ¡No! ¿Lo quieres? ¡Tómalo! ¡No! ¡No! ¡Voy a caer! ¡No! ¡Recuperé mi dinero! ¡Sí! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mátenlo! ¡Sí! ¡Muere! ¡Qué delicioso helado! ¡Oye! ¡Oh, sí! ¡Lo recuperé! ¡Míralo! ¡Soy tan hermosa! ¡Oye! ¡Gracias! ¿Me permites? ¡Tengo mucho calor! ¡No! ¡No más fotos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Apesto como tu trasera! ¡Oh! ¡Decide que no, idiotas! ¡Mueran! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora morirán todos! ¡Qué bien! ¡Pero qué linda soy! ¡Un té, por favor! ¡Oh! ¡Toma acá, idiota! ¡A ver! ¡Oye! ¡Pero esto sabe a mierda! ¡Más azúcar! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Una boca! ¡Oh! ¡Sí! ¡Somos muy malos! ¡Toma! ¡A ver... ¡Toma! ¡Oh! ¡Oye! ¡Lindo! ¡Un regalo! ¡Otro regalo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este pesó un poco! ¡Oh! ¡Es una bomba! ¡No! ¡Oh! ¡Mira mi ceja! ¡Oh! ¡Tengo dos! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No, sí! ¡Le me estoy muriendo! ¡No! ¡Oh! ¡Recuperé mi ceja! ¡Sí! ¡Estoy muy contento! ¡Mira esta espada! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! Creo que me equivoqué un poco y voy a caer. ¡Abra cadabra, patas de cabra! ¡Quiero que aparezca una bomba de mierda! ¡Sí! ¿Y otra? ¡Sí! ¡Vamos a colocar otra! ¿Y otra? ¿Y otra? ¡Y ahora! ¡Todas explotan! ¡Uh! ¡Adiós! ¡No podía perderme esto! ¡Estoy tan feliz! ¡Me encanta silbar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Gané! ¡Mucho dinero! ¡Oh! ¡Pero no me hizo nada! ¡Uh! ¡Quieta! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me va a nomás! ¡No! 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 ¡Oh!